El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió que el gremio que representa no está convencido de la vacuna de AstraZeneca, ya que dice que es una de las más cuestionadas en cuanto a su efectividad y efectos secundarios. El doctor Suero calificó de precipitada la contratación de la vacuna de AstraZeneca por parte del gobierno dominicano, cuyo primer pago se realizó a través de una donación del sector privado por un monto de unos 8 millones de dólares. Los resultados que estamos viendo ahora son como consecuencia de las cosas que se veían que iban a suceder, pero no podemos hablar de que hay un colapso ni nada del estilo. Sí ha habido un incremento de más de casi un 40 de ocupación cama y más de casi un 60 de ocupación de los casos intensivos. Ese es el asunto que va a comenzar con los médicos y el Colegio Médico no puede decir a los médicos que no se vacunen con la de AstraZeneca, no podemos decírselo. No, nosotros lo que estamos sugiriendo es que se priorice la de Pfizer. Ya los médicos tomarán su decisión.